¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, solo pido eso Yo también me gustaría que en los comentarios Vosotros, por favor, me podréis dejar en los comentarios ¿Qué os gustaría ver en el nuevo Battlefield? Es decir, ¿qué os gustaría? Yo, a mí me encantaría ver Ostras, bueno, tengo un montón de Battle Packs Mientras los vamos abriendo Vale, mira, o sea, aumento Bueno, 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 o sea, tenía aquí un montón de De estos, de Battle Packs sin abrir ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, chaval! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios mío! Pinturas, todo, bueno, 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 bueno Flipante O sea, es que tengo Para subir de nivel, o sea ¡Oh, chapa! ¡Dientes de sable! Toma ya, chaval ¡Madre, madre, 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 madre! Tengo un montón, ¿eh? ¡Madre, madre, madre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Bueno, he conseguido un montón de cosas Y Battlefield 1, Revolution Nuevos mapas, modos, conflictos y demás Vale Pero ahora, lo que voy a hacer es buscar una partida O sea, quiero que me busque una partida rápida Vamos a ver Batalla a gran escala Operación nocturna O sea, es que me encantan todos los DLCs que tengo Community Operations Operaciones grandes De infantería Legacy Operation En Legacy Operation Ya estoy de acuerdo El asalto, conquista Asalto al portaviones fue lo mejor Conquista Pero yo lo que quiero es A ver si puedo encontrarlo Que es el de... No, bueno, superioridad aérea no O sea, todos contra todos no Comandante no Me gustaría un modo de juego Bueno, vamos a hacer una de asalto Una mítica Que yo creo que a todo el mundo os gusta Asalto O sea, yo, a ver si me toca, por favor Una partida En uno de los mapas que a mí me encanta ¿Y cuál es? El de... Operación Metro Bueno, de hecho Fijaos, voy a cancelar el este Lo cancelo Y ahora Unirme a patrulla No, no quiero unirme a patrulla Por favor, no A ver, buscar servidor Por favor Búscame una partida En los DLCs A ver ¿A qué están jugando la gente? Mira, Operación Firestorm Bueno, el asalto a Shanghai Perdón Operación Metro Ya está Este es el que quiero Este es el que quiero Ya está, tío O sea, me encanta este mapa ¿Y por qué lo digo? Por Battlefield 3 Porque para mí el Battlefield 3 Supuso un cambio radical en mi canal Operación Metro O sea, es que me encantó El del DLC de Secon Assault O sea, es que fue un mapa Que a mí me trae un montón de recuerdos Tal, etc O sea, fue increíble ¿De acuerdo? O sea, y por eso Hoy os quiero traer el Battlefield 4 ¿Por qué? Porque me encantó este juego De verdad Y me sigue gustando ¡Oh, Dios mío! Qué guay A ver, su ingeniero Asalto Eh, venga Vamos a cogernos A ver, espera un momento Puedo personalizar Eso es, ahí puedo Servidor de track elevado Este servidor utiliza un track mayor Se necesitan requisitos más elevados Para el cliente Y para el servidor Recomendamos utilizar una tasa de fotograma Superior a la ajuste actual de tal Vale, no me importa Pero A ver, ¿puedo personalizar un momentillo el arma? Porfa A ver, ¿qué puedo ponerle? La mira Eh, a ver Le vamos a poner La mira láser No Mira inclina tampoco A ver, cañón principal Venga A ver si me acuerdo ¡Oh, Dios mío! ¿Qué recuerdos? Administrador Take a... No sé qué Tenemos la bomba Oh, Dios mío Pero es que me encanta este mapa De verdad Me encanta este mapa Es que para mí fue lo mejor De verdad O sea, es que para mí es lo mejor Venga, vamos Ostras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo era para hablar aquí, tío? No, era... Aquí así Venga, vamos A ver Cuidado 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 No, no hay nadie Venga, movimiento Movimiento Ah, es que tenemos Ah, tenemos que... Venga, chaval Oh, Dios mío Dios mío ¿Qué fail acabo de hacer? Dios santo Sí Fail tremendo O sea, me acaba de explotar con C4 Me moda, tío O sea, el tío ha llegado C4 Y me lo como Sí, señor Bravo, 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 bravo O sea Guay, tío Guay O sea, es que no me lo creo, tío O sea, no me lo creo O sea, yo no sé si... Por cierto, ¿esto es nuevo? En Battlefield 4 Creo que es como competitivo O algo así, tío No sé Pero estoy flipando O sea, no puedo reaparecer O cómo va esto, tío O sea No, no puedo reaparecer O cómo va esto, tío O sea, yo creo que es una partida así Un poco rara, la verdad Pero, ostras O sea, he muerto Bueno, no sé si puedo salir A ver Battlepack Configuración del servidor A ver Un servidor igualado Permite puntuación y progresión del jugador Pero no recibirá jugadores de partida rápida Sino cambiar el filtro igualado A ver Operación Metro Región Europa Desagmado actual Experiencia de jugador Fanático Bueno, 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 bueno O sea, vamos a ver Dios mío, Dios mío, Dios mío Fufufufufuf Pero es que esto es nuevo O es que esto es en plan competitivo Mira, mi equipo ha ganado Vale, bien Mola No he hecho nada No he hecho nada Por favor Derpy Anótame esto Porque es importante ¿Lo has visto, no? Sí, lo he visto O sea, impresionante A ver Voy a empezar otra vez A ver Asalto, por favor La partida comienza en 20 segundos Venga Desplegando A ver, venga, voy Ostras, mirad Es que mirad los efectos, tío O sea, es que Esto verlo De Play 3 a Play 4 Así lo mejor A ver, solicito órdenes Afirmativo, vale A ver si no la cagamos Venga Alguien tiene la bomba Vale, bien O sea, hay que colocar la bomba Vale, bien Vamos, vamos, vamos Afirmativo Venga, vamos A ver, con cuidado Vale, han puesto bomba Han puesto bomba Vamos Recargo No, no, no Está bien, está bien Está bien Han puesto la bomba Hay que defender Genial Ha sido la mejor partida de mi vida, tío No he hecho nada No he hecho nada Ya está Ya está Ya está Ya está O sea, es que no he hecho nada, tío No he hecho nada Bueno, como me digo ya Vamos Dos galones que me he llevado Buah, 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 buah Pero yo No, no, no No me ha gustado esto No me ha gustado este modo O sea, es solo poner la bomba Yo creo que voy a poner un modo asalto Y creo que con eso terminamos Ya está O un todos contra todos con patrulla Pero me gustaría saber Qué modos de juego os gusta de Battlefield A mí me encanta el asalto El conquista El todos contra todos con patrulla Bueno, la superioridad aérea Fue el mejor DLC a mí Desde mi punto de vista, la verdad Y mira, voy a jugar en Conquista grande Aseo de Shanghai Me gusta esta partida rápida Me encantó el edificio Y fue Yo creo que el El edificio O sea, lo que es el El aseo de Shanghai Fue para mí Yo creo que el vídeo Cuando vi el trailer Me encantó De verdad Yo lo sigo diciendo A ver, las reglas No reglas ADD2 Favorites No 140 24-7 Shanghai Número No 140 No sé eso de 140 Qué significa No sé si es algún arma Tal vez, etc Pero bueno O sea, yo conozco gente Aquí en este juego Que Que son cracks O sea, son unos cracks O sea, hay gente que se da muy bien La franco El médico El ingeniero El asalto Y, madre mía Es impresionante De verdad Es impresionante De verdad Es impresionante Pero bueno, venga Asiado de Shanghai Conquista, venga A ver si por favor De una vez Puedo hacer algo bien Y puedo además De conseguir puntos Y experiencia Y demás O sea, me encantaría A ver, cómo vamos Tenemos la D Tenemos la B Y nadie coge la E Me mola Me mola este concepto O sea, es Está guay O sea, está guay Está guay O sea, es Está genial O sea, está genial Esto que estoy viendo aquí O sea, ahora mismo Bueno, mira Voy a hacer una cosa Voy a ver si puedo Ostras, tío Lol, 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 lol Cógeme esa granada, tío Cógemela Bien, uno Qué bien A veces es que no he perdido práctica Toma, van dos Vámonos, vámonos Ostras, ostras, ostras No, no Me pilló, me pilló Yo creo que voy a ir con el ingeniero El ingeniero, lo siento Pero Ingeniero, necesito tu ayuda, tío Necesito tu ayuda O sea, este Este juego mola O sea, a mí Lo único malo que yo veo Con el Battlefield 1 Con el nuevo que ha salido La verdad Es Que se podría Es que Lo de subir de nivel aquí En el Battlefield 4 O sea Está bastante bien Me gusta Pero el Battlefield 1 Como que cuesta un poco No sé si es que es Cosa mía o qué Pero yo creo que eso Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Tranqui, te ayudo Boom Misil 2 Bumba No fastidies, he fallado Estás tú, soldado No, 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 no Recarga Pero venga, tío O sea, cómo he podido tardar 20 años En recargar un misil, tío Un misil Un simple misil Un RPG Dios mío, tío No me lo puedo decreer A ver Venga, hay que cogerla A ver, por cierto Aquí es el líder de la patria A ver, solicito órdenes No me das órdenes Oye, oye, oye Lol, 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 lol Y lol ¿Cómo es que ya saliendo de repente me encuentro con ese vehículo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Derpy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Derpy? O sea, algo ha pasado ahí Y me lo he perdido O sea, es que me he perdido toda la acción Eh, oye, tú Venga Toma ya, chaval Vamos Cucu, trastras Que te estoy viendo Venga, tío A 39 A 39 de vida le he dejado No me lo creo, tío Bueno, ayuda de eliminación Menos mal O sea, en serio, tío O sea, en serio En serio ¿Me estás tomando el pelo? ¿Alguien me está tomando el pelo? Yo creo que sí Venga, vamos A ver, ¿dónde están? ¡He visto uno! ¡He visto uno! ¡Soy el líder de la patrulla! Venga, vamos, vamos, vamos Tomar la E ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el tío? Venga, no Coger la E Coger la E Bien, bien, bien Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Defender la E Defender la E Es que al final Tengo que ser yo líder De la patrulla, tío A ver, maldito árbol A ver, ¿qué pasa? ¿Eres un suscriptor? ¿Es un suscriptor? No, no creo que sea un suscriptor Venga, vale Vamos a por La siguiente, la D ¡Vamos! Bien, bien, bien Me encanta que el tanque haga su trabajo Me encanta, o sea Es que parece ser que conmigo La gente respeta las órdenes O sea Vaya, hombre Ahora tenemos un francotirador Qué suerte Qué casualidad Que ocurre un montón de casualidades A ver, tranquilo Te reparo, te reparo, te reparo Venga, va, va, va Sube, sube, sube Te estoy reparando Te estoy reparando Mira, mira, mira Reparo tu tanque ¡Lol, lol, lol, lol! Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Venga, venga Un poquito, venga Nada, una chapa Pintura Nada, unas ruedas Y como nuevo, tío Mira ¡Hala, ya está! Venga, hala Tira, tira Vale, pues ya tenemos La E, la C, la D Ahora sería ir a por la B O sea, si defendemos esto Ganamos la partida Es que ganamos la partida La ganamos, tío La ganamos A ver, ¿qué está pasando ahí, tío? ¡No, tronco, no! ¡Dios! ¿Los tanques juegan o...? ¿Qué pasa? Hombre, mía Se lo ha cargado Gracias No, no Pero incluso Fijaos Desde que llevo jugando Al Battlefield O sea, estoy viendo Que la diferencia gráfica O sea, veo Más fluido El... ¿Cómo se llama? Veo, un poquito más fluido El Battlefield 4 En Play 4 Que en Play 3 Le veía un poco lagueado Solo un poco lagueado Pero en Play 4 Lo noto, vamos Bastante bien, eh A ver ¿Qué pasa ahí abajo? No, no pasa nada Venga, vamos, vamos A ver si puedo A ver, a ver, a ver Ahora hay que ir a por la B ¿Cómo que un helicóptero? No fastidies Helicóptero, tú Ay, madre Hay que ir a por un helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? Cuidado A lo mejor hay alguien ahí ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no, no! ¡Oh! Madre mía, tío ¡Madre mía! ¡Madre, madre, 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 madre! A ver, ¿qué está pasando? A ver, tenemos la A, la C, la B Venga, voy Hay un tanque Lo he visto, tío Lo he visto He visto un tanque Vale, han subido la barrera La han subido ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese tío lo acaba de hacer bien Venga Bajando barrera Venga, tío Falla del tiro, pero ¿Qué me estás contando? O sea, que no, que no, que no Bien, vehículo impactado Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, venga! Me pilló ¡Joder! Nada, pero bien, bien, bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado O sea, bien jugado Sí, señor Sí, señor Venga, vamos Equipo A ver, ¿qué tenemos? La C, la E ¡Espera! ¿Puedo elegir el barco? No Esto es el barco Esto es un vehículo Esto es un... No, esto no me convence O sea, ahora mismo ¡Oh! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver Estoy viendo un montón aquí de cosas Bueno, yo creo que la gente... Sí Creo que hacen algo Más o menos, ¿eh? A ver si ese disparo ¡Bum! Pues no ¡Eh, helicóptero! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Casi le doy al helicóptero! ¡Casi! ¡Casi, casi! A ver si el helicóptero tiene una tendencia a subir por allí A ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Uy, si llega! ¡Uy, si llega! ¡Uy, venga, chaval! ¡Sí, le he dado! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado! ¡No puede ser! ¡Le he dado al helicóptero! ¡Le he dado al helicóptero, tío! ¡Casi le he dado! O sea, venga ¡No fastidies, tío! O sea ¡Qué poco ha faltado para dar a ese helicóptero, tío! ¡Qué poco me ha faltado! ¡Vamos! ¡Me ha faltado! ¡Oh, Dios mío! ¡Se está cayendo el edificio! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo, ¿verdad? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el edificio! ¡Confirmamos! ¡Atención, Derpy! ¡El helicóptero se ha ca... ¡El edificio se está cayendo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Se está cayendo, se está cayendo! ¡Venga, entrando! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Se ha caído todo el edificio! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Con esto ya ganamos la partida! ¡Vamos, se hace solo! ¡Se hace solo la partida! ¡Bien! ¡Impacto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, tronco! ¡No, pero cómo! ¡Jolín, macho! Es que, claro, el LAV-25 tiene más... Tiene más mal... Más balas, iba a decir. Bueno, sí, más balas o más munición, por así decirlo. O sea, es que... ¿Dónde está el helicóptero, tío? O sea, ¿qué está haciendo la gente por el cual no hay helicóptero? Y a ver, ¿por qué estamos perdiendo la E así de repente? ¿Qué está pasando? ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¿Qué es esta desviación? Tío, que no, que no. Que vamos a perder, que vamos a perder la E. O sea, macho, o sea, al final... Si es que tenía que ser comandante en Battlefield. Tenía que haber sido comandante en Battlefield. Y bueno, aquí tenemos a uno... Que no sé si está jugando o qué está haciendo. O sea, quiero saberlo. Quiero saber qué hace. ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué hace con su vida? Por favor, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace con su vida, tío? ¿Qué hace? Estos están arriba. Estoy seguro. Estos, míralo, están aquí. ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! A 17 de vida te he dejado. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. No me lo creo, tío. Que no. Sigo sin creérmelo. Sigo sin creérmelo. O sea, tío. Te lo he dejado a huevo el enemigo. ¿Te lo he dejado a huevo? O sea, por favor. Oh, mira. Una lancha. Una lancha de estas. No. A ver. No puedo cambiarme. No. Me salgo del bote. Glug, 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 glug. O sea, irá por la E, tío. Irá por la E. Es tan difícil. Venga, vamos. Ahí está. Granadita. Este se ha movido. Mira, le. Se está moviendo. Se está moviendo. ¡Cuál campero! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Este hombre es... Este hombre es un pro, por favor. ¡Bien, bien, bien, bien! Revisadlo todo. Revisadlo todo. Ahora quiero que vayáis a por la C. Allí. La C. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Venga, vamos! Recargo las balas. Que eso es importante. Ahí estamos. Bueno, ya cogen C y ya vamos. Ya está, tío. Tengo que ser líder de la patrulla. Tengo que ser líder de la patrulla. ¿Por qué? Porque así funciona. Así funciona esto, tío. Así funciona. Porque es que si no, claro, luego la gente no hace nada. Venga, vamos. Todo se hace, ¿eh? Todo se hace. Me da igual. Espera. Uy, un misil, un misil de estos. A ver, a ver, a ver. A ver si con esto puedo atinar la puntería. A ver. ¡Bum! Venga, vamos. Espera. Antes de nada. Bueno, no. Esto lo vamos a dejar por los enemigos. Que luego vienen. ¡Eh! ¡Helicóptero, helicóptero! Espera. Se lo han cargado, se lo han cargado. No, no, no. Está saliendo. ¡Buf, tío! ¿Y este vehículo, tío? Necesita reparación. Venga, 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 venga. Y este me lo llevo, venga. Yo subo. ¡Vamos! Venga, venga, venga. A ver si puedo... Venga, por favor. ¡Oh, Dios! Eso es un vehículo. ¡Ahí hay enemigos! ¡Vamos, tío! Venga, no fastidies. No me fastidies. Venga, con la F4. Venga. Pa' tu casa. Venga. Y el vehículo no ha explotado, ¿eh? O sea, yo he muerto y he sido como... Venga, ¡bu! Pues nada, yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos. O sea, qué recuerdos me trae este juego. De verdad, me encantaría... Vamos, o sea, es que ya soy nivel... Eh... Altísimo, la verdad. O sea, es que yo ya no... No sé qué más decir, chicos. Pero bueno. Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos. Entonces, espero que os haya encantado. Lo que es este vídeo de Battlefield 4. Por supuesto, en PlayStation 4. O sea, a menuda rima me ha salido. Y lo que digo siempre. Comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos. Compartir el vídeo y demás. Y ahora nos veremos en el próximo vídeo, chicos. Así que nos vemos, gente. Adiós.